Bueno, ahora vamos a hacer el sorteo de las secciones La Elegida en Vivo, qué locura hiciste para llegar a Valeria Pasando Revistas y los Tesolos Valerianos Vamos a hacer dos, porque bueno, son muchas las secciones y los invitamos a que sigan participando y mandando sus historias y sus Pasando Revistas sus lindas locuras y sus Elegidas en Vivo para poder seguir participando Bueno, vamos a hacer dos El primer socio que va a tomar el té con Valeria es el 817 Téngannos un poquito de paciencia porque son muchos 817 Miguel Guarino Miguel Guarino Miguel Guarino 817 Sacamos otro más 2203 2203 Mariel Centurión Bueno, entonces esperamos